Aquí estamos, y no nos vamos No, porque que tiene que salir, tiene que salir No pues desde que se casó, ya no nos hace caso, no mames Ay, ya están afuera otra vez esos cabrones La putería, ya no es lo mismo sin él La verdad no, no Parece que no saben que yo ya soy hombre de hogar Aparte que ando queriéndole dar de comer al niño ahorita Tenga bebé, ¿cómo es el platanito? Wey, ¿sabes? No se me mantinó, compa Tenga bebé, otra vez Papi No me gusta, te puse la boca Niño grosero, ya no le voy a dar de tragar, va a ver No me des, pendejo Voy a cerrar la puerta para que se vayan a estos cabrones El niño ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Vámonos, compa, aquí no nos quieren Pa' eso me gustaba, pinche guache Andinam Aquí estamos y no nos vamos Se venían matando cabrones Verden, poquito nomás, déjenme agarro la maleta de volada Bueno Ay cabrón, mis calzoncitos Estos son los de la suerte porque nunca los lavo Nunca me fallan Vámonos Con estas pa'l camino Pa' ponernos en ambiente Ay, ahora sí Ya llegó, ¿por quién lloraban, mira? Por fin Ya salmó, fuga Vámonos a la chingada Ya que ve la plebita Ahí te voy Pero bueno, estar soltero, hijo de la chingada A huevo, es lo mejor Bueno Güey, ¿estás listo o qué? ¿Qué onda, canijos? ¿Cómo andan? Fuga para los mariscos Y no, güey ¿Agaraste las viejas? Sí, ya están las viejas listas ahí Apenas aquí me acabo de hacer de comer yo en la casa, güey Bueno pues, compa Te la pierdes Y sí Pañalitos Pañalitos Una manila Una manila Toallitas para el bebé Y unas toallas para el bebé Uy, leche Aquí se me acaba el cheque Oiga, compa ¿No acepta vales de despensa? No, puro cash Híjole No, ¿qué pues? Me quería llevar unas chelas Y no me va a alcanzar No, pues ya las chelas Y esto se va para atrás No, compa ¿Pero entonces qué le doy al niño? Primero Lo primero Un seisito ¿Qué más? Agarro una sopa, marucha Bueno, está al lado para toda la semana Muy abarrota Oiga, compa Y no tiene De los esto Ya sabe ¿De qué? ¿Qué habla? Compa, con dónde Oh, ¿con dónde? Despacito, compa Despacito No, compa Pero esos están muy grandes, compa Oh, ¿quién es más, chico? Sí, sí, sí Órale Despacito, compa Despacito Oh, macho Ich vous deixe de ver el vídeo Gen coroné No, compa kesini No, compa No, compa Perdona No, compa Y no, compa Perdona Dec Attribuela Atrib jumped Let's With kke